Me cayó la noche, la noche oscura Trago de agua ardiente pa' la noche oscura Mete la curura, mete la curura Mete la curura, mete la curura Gótica de lluvia, lluvia Soy la enfermedad, también tengo la cura Trago de agua ardiente pa' la noche oscura Trago danizado pa'l calor que dura Mete esa grosura, mete la curura Que con mí me la saca el mato amargura No te hagas el loco, no te hagas el Willy Viento si te imbales como el viejo Willy Que es lo que lo guaja, que es lo que lo guaja Que es lo que lo guaja, que es lo que lo guaja Que es lo que lo guaja, que es lo que lo guaja Mi negra lo sabe todo y no pregunta na' Dime cómo es, dime qué es lo que Qué dijiste ayer, que me voy parce Que me voy parce Que me voy, me voy, me voy, me voy pa' no volver Dime cómo es, dime qué es lo que Que dijiste ayer, que me voy parcer Que me voy parcer, que me voy parcer Que me voy, me voy, me voy, me voy pa' jamás volver Métale boleta, eres moralito, yo soy tu zulete Suena en madrugada la bulla copeta Te verán llorando en cayó pantaleta Métale boleta, métale bandera Ahora pico, pega, plaza Venezuela Llama a todas tus panas, llama a toda la escuela Veras a rola, brother, esto sí candela Que lo que lo guaj, 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 que lo que lo guaj Ya lo sabes tú y no te dice nada 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 Y no te dice nada